voy a hacer un nuevo video este es un video listo, ahora si y quien sabe porque de hacer videos todos los días porque tengo que ir a la escuela pero hoy es un día libre entonces voy a aprovechar para hacer un video jugando a rosterrunner por favor es un carro si, cariño si, que quiero es la pibir si, que quiero yo se lo vi en las rocas mejor no, este no se la guio si, las rocas se la guiaron que duelo las rocas se la guiaron pero que se fue para abajo y después se desaparecieron el modo mas facil que esto es ahhh si ¿Qué es tu ruido? Escuchen. ¿Moto? ¿Jefe? ¿Jefe? Retroendo la llave. Ahora todo está en la llave. No hay roca. Si me muero, soy gay. ¿Qué es tu ruido? ¿Qué es tu ruido? ¿Jefe? 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 Espera. ¿Para qué me hicieron las monedas? ¿Jefe? Jefe? ¿Jefe? Ah, ya me decué que es un fraz pasos. No. Eso es como cada vez que el pollito salta. Escuchen. Es porque... Estas, girando ¿Equí se te gritó? Ahora que deja de hacer esto Uy Me sorrií la cara del pollito Es como si, ha visto en Youtube Ha visto toda su muerte y quedó así Oye, si se han contado El del Chicken King puede Conocer el nivel 1 Con un pollito normal Este es el pollo Son, mírenlo, mírenlo No, no, no Yo no soy un negocio Un negocio, no soy un negocio No, no soy gay No, no escribirlo Ay, también les recomiendo Que no les pase a este lado A la roca aún Recomiendo que se quede un poco Más esperando en el piso Cien Cien Ya me cago ¿No se cago? Bueno, estoy feliz Bueno, estoy feliz ¿Quién es Pequilla? 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 ¿Quién es Pequilla?